Y vas al baile, alma mía, alaba que amar, porque si tú me alabas, yo estaré en paz. Y alma mía, alaba que amar, al que me dio la vida, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre. Y alma mía, al baile, alma mía, al que me dio la vida, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre. Y alma mía, alaba que amar, porque si tú me alabas, yo estaré en ti, oh alma mía, alaba que amar, al que me dio la vida, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al que me dio la vida, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre. Y alma mía, al baile, alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, al baile, y vino a ser morada en ti, oh alma mía, Yo estaré sin parar Amado en Bolivia Amado en Bolivia Porque se incluye nada Yo estaré sin parar Amado en Bolivia 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 Al que te dio la vida en Dios de Dios, aleluya, te te dejo, amoy. Amoy por tu vida, alabá a Jehová, porque el Señor me alabá, yo estaré en tu hogar. Amoy por tu alma brinda, alabá a Jehová, al que te dio la vida divina segura de ti. Amoy por tu alma brinda, alabá a Jehová, por tu alma brinda, alabá a Jehová, al que te dio la vida divina segura de ti. Amoy por tu alma brinda, alabá a Jehová, por tu alma brinda, alabá a Jehová, 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 al Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Yo estaré en casa, y cuando yo voy a morir Yo estaré en casa, cuando yo voy a morir Yo estaré en casa, cuando yo voy a morir Yo estaré en casa, cuando yo voy a morir Yo estaré en casa, cuando yo voy a morir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!